En este tutorial les mostraré cómo activar su tarjeta en Wells Fargo. Hay varias formas de realizar esta activación inicial, así que sigan estos pasos para comenzar a utilizar su tarjeta de inmediato. Comienza abriendo tu navegador web en la página oficial de Wells Fargo. Acá nos dice que hacer la activación inicial de la tarjeta es muy fácil y que hay tres formas de hacerlo. Uno, escaneando el código con tu teléfono móvil para ir directo al sitio web de activación. Dos, comunicándose telefónicamente al número que indican. O tres, utilizando tu tarjeta en un cajero automático e ingresando tu número de identificación personal. Recuerda que el PIN podría ser necesario para hacer la activación inicial de tu tarjeta. Si todavía no tienes un PIN, se te enviará uno por correo por separado. Nosotros vamos a escanear el código QR. Esto nos llevará directo a la página de activación de tarjetas de Wells Fargo. En la página de activación verás varios campos para completar con la información de tu tarjeta. Ingresa el número completo de tu tarjeta que se encuentra en el frente de la misma. Ahora, busca el código de seguridad de tres dígitos que se encuentra en el reverso de tu tarjeta y escribe en el campo correspondiente. A continuación, introduce tu fecha de nacimiento para verificar tu identidad. Para terminar, proporciona los últimos cuatro dígitos de tu número de seguro social o tu número de identificación de contribuyente individual. Una vez que hayas ingresado toda la información, dale clic al botón confirmar para completar la activación de tu tarjeta. Y eso es todo. Ahora tu tarjeta de Wells Fargo está activada y lista para ser usada. Recuerda que también puedes activar tu tarjeta utilizando otros métodos, como llamando el número de activación o desde el cajero automático. Espero que este tutorial te haya sido útil.